hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos y ahora sí comencemos bueno amigos en el avance anterior nos quedamos en donde sirín está al mando un nuevo plan marvado en contra de bajar al salir del café sirín fue y le llevó la revista a bajar bajar al ver la revista de la señora facilet con las joyas se dio cuenta de que sirín la había descubierto al día siguiente sirín llega a la en donde bajar y versan vendieron las joyas ella dice que su prometido quiere comprarle aretes antiguos y un anillo inmediatamente les muestran las joyas que bajar y versan vendieron en la joyería y ella le toma fotos con pretextos de enseñárselo a su prometido sirín pudo averiguar la dirección de la señora facilet y ella tiene un sobre en la mano a nombre de la señora facilet al llegar a la casa ella deja el sobre debajo de la puerta toca la puerta e inmediatamente se va cheida va inmediatamente y abre la puerta al abrir se da cuenta de que no hay nadie pero en el suelo ve el sobre a nombre de la señora facilet y va y lo pone sobre el escritorio de la señora facilet antes de acostarse la señora facilet acostumbra a revisar los sobres que están arriba de la mesa al abrir el sobre la señora facilet ve en una foto de sus joyas al voltear la carta la señora facilet se da cuenta de una realidad que le preocupa mucho no puede creer lo que ve inmediatamente la señora facilet abre el cajón y saque el joyero y se da cuenta de que sus joyas no están la señora facilet aunque piensa que cheida es una mujer común confía en ella mientras que ahora pierde toda su confianza en cheida la señora facilet está muy triste está pasando por una situación muy difícil y quiere creer que cheida no es una ladrona cheida quiere compartir la emoción de la situación especial de arda con r quiere decirle a entre como arda pudo completar el rompecabezas y que hay un entrenamiento especial para él en re no quiere escuchar nada acerca de arda y le dice a cheida que ya él encontró a su propio hijo y que ella pronto tendrá que entregarlo a su propia familia mientras cheida decía que no quiere a su propio hijo que quiere arda en re le pone en las manos una foto de su propio hijo pasando otra escena vemos que bajar se pone una ropa elegante para cumplir con la nueva tarea que le dejo sheen mientras bajar versan y cheida están hablando de la situación sirín está en el piso de abajo escuchando todo en ese momento llama a bajar y le dice que le está esperando frente a la casa sirín también escucha esto sirín inmediatamente va a ver por la ventana y ve que bajar se está subiendo en el auto para irse con sheen sirín inmediatamente va a la sastería de ember y ember está muy enojado con ella por culpa de bajar sirín le dice a ember de que él siempre ha pensado que bajar es una buena persona y que ella es muy mala sin embargo ella dice que bajar no es muy buena como él pensaba y le dice que bajar estaba vestida con ropa elegante y que se fue en el auto con sheen ember le dice que bajar no haría eso porque ella es una mujer que pasa las tardes con sus hijos ember va y toca la puerta de bajar pero nada nadie le responde luego va y toca la puerta de sheida cuando sheida abre la puerta ember le pregunta que dónde está bajar y sheida le responde que ella se fue con la señora facilet ember se da cuenta de que sheida está hablando una mentira luego pasamos a la escena donde shen le dice a bajar que ella tiene que unirse a una fiesta benéfica en aquella fiesta bajar debe intercambiar el bolso que él le regaló a ella con otra persona que tiene el mismo bolso shen le agradece a bajar e incluso toma las manos de ella y ella se siente muy incómoda shen piensa que la actitud tímida de bajar es más atractiva bajar llega a la fiesta solidaria y ella entra con el nombre de otra persona bajar busca en el evento a la persona que tiene el mismo bolso que ella finalmente bajar encuentra a la persona que tiene el mismo bolso cuando ella ve quién es esta persona se sorprende bueno amigos hasta aquí ha llegado este vídeo me gustaría ver sus opiniones en los comentarios si no se ha suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y